Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos de lo contrario no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo por lo tanto cuando des limosna no vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres les aseguro que ellos ya tienen su recompensa cuando tú des limosna que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará cuando ustedes oren no hagan como los hipócritas a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres les aseguro que ellos ya tienen su recompensa tú en cambio cuando ores retírate a tu habitación cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará cuando ustedes ayunen no pongan cara triste como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan les aseguro que con esto ya han recibido su recompensa tú en cambio cuando ayunes perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno no sea conocido por los hombres sino por tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos hoy con este miércoles de ceniza iniciamos nuestro camino cuaresmal es importante que entremos en sintonía de lo que significa verdaderamente la cuaresma comenzamos con este miércoles de ceniza y terminamos con el miércoles santo es decir en la semana santa el día miércoles concluimos nuestro tiempo cuaresmal después comenzamos ciertamente el trido pascual jueves, viernes, sábado santo con la resurrección la misa de gloria bueno queridos amigos y durante todo este tiempo el Señor nos invitará a la verdadera conversión la primera lectura como ustedes escucharon que es justamente del profeta Joel nos está llamando a una verdadera conversión añaden enoina o yopuñan de lejeina vuelvan a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos desgarren su corazón y no sus vestiduras vuelvan al Señor su Dios porque Él es bondadoso y compasivo lento para la ira y rico en amor y se arrepiente de sus amenazas entonces queridos amigos este es el primer mensaje durante todo este tiempo de cuaresma el Señor verdaderamente nos llama a una conversión hoy potalle bañan de yeique nos da es como decir que le decimos tiempo réferes tiempo réferes tiempo ñan de yara eme de mí se diga tu hangua y se lleva a practicar imagínate tu encarnación que nos pide que nosotros también nos encarnemos que vivamos la realidad del hombre que nosotros veamos el es decir un cambio es decir una actitud diferente hacia mi hermano que me necesita eso es lo que el Señor nos está diciendo ¿verdad? y entonces por eso dice rasguen no sus vestiduras los chapos no rasguen esa cabaú que estoy enojado que esto que aquello o no sé o que me arrepiento o que no me gusta esto o aquello no queridos hermanos también decía ahí perfúmate muestra que estás bien verdaderamente dentro de la dignidad para tu hermano que está contigo pero sin embargo somos sinvergüenza de primeras ¿verdad? que es lo que pasa en muchas de nuestras instituciones porque después somos nosotros los primeros que estamos ahí al frente cuando ustedes hagan eso dicen no hagan como los hipócritas no hagan como los hipócritas y aquí te va poniendo algunos elementos importantes ¿verdad? primero el hecho de la limosna limosna es la relación con quien con mi hermano la limosna es decir ver a Dios en mi hermano que camina a mi lado la oración es la relación justamente para restablecer es con Dios y el ayuno es conmigo mismo se dan cuenta los tres elementos que hoy la palabra de Dios y el evangelio nos invita a tener en cuenta durante todo este camino cuaresmal 40 días para que entremos a reflexionar sobre los tres aspectos esenciales y fundamentales la limosna es el hermano es decir la comunidad limosna no quiere decir amén de la jembre le siendo ahí purum abeima la vez pasada justamente estaba hablando con una señora un poco tacañita la señora pero en fin entonces me decían no padre yo ayudo yo ayudo que esto que aquello pero no siempre le ayudo pero en el fondo voy a ayudar porque no le ayudo siempre vos tenés que ser en una forma constante bueno pero algunas veces vos padre yo tengo que usar pero vos faltas se vos faltas se ah entonces me entendí para la limosna entonces me es embriente imagina porque ya no falta y más se vos quiere decir que no leíste el evangelio de la viudita le dije bueno por decir hay ciertos elementos que tenemos que entender que significa la limosna pero la limosna tampoco quiere decir solamente el dinero la plata la limosna sobre todo quiere decir la generosidad del corazón de la persona que me preocupo tal vez en organizar algo en ver como puedo hacer para que la cosa funcione para que mis hermanos no estén aquí en esta situación entienden y eso sí que es bien complicado algunas veces saben que queridos hermanos es mucho más fácil lavarnos las manos eso que se encarguen los demás y yo vivo en mi comodidad y así también cuando hablamos de la oración la oración no es una cuestión mágica para que Dios te dé aquello que vos le estás pidiendo la oración es para sensibilizarnos a nosotros sensibilizarnos y darnos cuenta a través de esa unión con Dios de nuevo de la necesidad de la dignificación del hombre de nosotros mismos para que yo y para que mi comunidad pueda vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios y luego el ayuno el ayuno es para que nosotros también nos sensibilicemos es decir la austeridad conmigo mismo para que yo pueda entender la necesidad siempre de mi comunidad o sea yo soy el que entra en acción hacia los demás es el estar siempre despiertos ¿entienden queridos hermanos? es muy importante y vamos a pedir hoy al iniciar con este miércoles de ceniza especialmente esta gracia que el Señor nos regala que así sea que así sea la necesidad de la necesidad